En esta oportunidad vamos a hacer uso del framework SenchaTouch para desarrollar una aplicación no nativa para un desarrollo mobile. Esta demostración forma parte de la conferencia de movilidad y aplicaciones web mobile utilizando HTML5, CC3 y JavaScript, particularmente haciendo uso, como les comentaba, del framework SenchaTouch. Como IDE de desarrollo, en este caso, vamos a utilizar Cloud9 IDE, un IDE en la nube, y vamos a hacer uso de un proyecto, parte del programa LookThisCode, en este caso, en el cual vamos a ver particularmente la estructura básica de una aplicación haciendo uso del framework SenchaTouch para aplicaciones no nativas para desarrollo mobile. Y luego vamos a ver un ejemplo un tanto más complejo haciendo uso del editor. Posteriormente vamos a hacer la prueba de la aplicación en emuladores como por ejemplo el caso de Android, iPhone y iPad. Y bueno, finalmente también vamos a visualizar el mismo código y el mismo desarrollo en un browser web tradicional. Todo el código fuente va a estar alojado en GitHub y bueno, lo tenemos integrado con Cloud9 también al desarrollo. Pasemos entonces a la demo y a cómo utilizo un IDE de estas características con desarrollo en la cloud de forma prácticamente completa, integrado un gestor de configuraciones con las mismas características, y bueno, y cómo desarrollo una aplicación nativa haciendo uso de SenchaTouch. Una aplicación SenchaTouch tiene básicamente tres componentes, por decirlo de alguna forma. Tenemos el HTML, tenemos las hojas de estilo y tenemos el JavaScript. Dentro del HTML, como ustedes están visualizando en este caso, les estoy mostrando un editor, un editor de notas, muy tradicional. Voy a tener sí o sí que tener, por decirlo de alguna forma, sí que contener dentro de mi proyecto el SenchaTouch CSS, que es la hoja de estilo de Sencha. Voy a tener que tener el JavaScript de SenchaTouch. En este caso los tengo alojados en un hosting. Luego sí, aquí tengo referenciado mi hoja de estilo particular que voy a utilizar dentro del proyecto y un JavaScript particular de la aplicación, que es J Editor, en este caso. Fíjense que el resto del HTML es muy limpio porque no tengo ningún contenido en el body. En el caso de las hojas de estilo, es algo muy tradicional, donde formateo solamente color y algunas dimensiones, y básicamente todo el contenido del framework se encuentra aquí. O sea, todo lo rico que propone el framework se encuentra en el J Editor. Que es mi JavaScript formateado. En primera medida me gustaría que les quede claro que, bueno, aquí tengo la representación de una aplicación en Sencha, ex.application. Ahí coloco el nombre de mi aplicación, bueno, y algunos otros parámetros. En este caso aquí estoy con la función de inicio, launch, de mi aplicación en Sencha. Y luego tengo diversos elementos. Fíjense que aquí yo tengo una visualización, un view, que es un viewport, una vista, que va a ser un panel. Que cual como ítem va a tener un contenedor de notas. Por aquí yo tengo otro panel que va a estar dentro de mi viewport, ¿sí? Y que va a tener como doc una barra, como doc items, una barra de herramientas. Y va a tener a su vez una lista de notas. Si sigo la estructura, por decir de alguna forma jerárquica, aquí tengo mi barra, la barra de herramientas. Y por aquí ya tengo mi lista de notas. Fíjense que en este caso mi instancia de objetos es un ex.list, que lo voy a estar conteniendo dentro de mi panel, aquí. Y como doc item voy a tener una barra, que es un ex.toolbar. De esta forma muy simple, yo voy a poder incorporar elementos a mi aplicación Sencha. Bueno, lo que tengo aquí como extra, que es un tanto más complejo, es una representación de un modelo de datos, ¿sí? Que utiliza el almacenamiento interno de HTML5. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es probar esta aplicación, ¿sí? Yo aquí tengo preparado para ustedes una página web, ¿sí? Con dos. Aquí tengo un editor, ¿sí? En el cual vamos a poder ver este editor que estábamos viendo. Fíjense que dice test notes 1, test notes 2, ¿sí? 3, así sucesivamente. Voy a volver a mi editor. Voy a volver a mi J editor aquí. Y en el almacenamiento interno, ¿sí? Voy a cambiar, por ejemplo, en este caso voy a poner 1B. Y voy a guardar esta información como para representar la información que le estaba contando. Voy a refrescar mi página y fíjense que sigue cambiando. En este caso 1B, estoy haciendo uso de la aplicación que le estaba comentando. Esta misma aplicación la vamos a probar en un entorno Android. aquí tengo el editor, ¿sí? Aquí tengo el editor. En este caso voy a hacer una llamada a mi editor notas, ¿sí? Y vamos a precargar la aplicación. Y también vamos a probarla en una aplicación un iPhone, ¿sí? Como para tener algún parámetro de utilización. O bueno, ya luego vamos a cargar otra aplicación. Aquí vemos también, fíjense que aquí tengo el 1, el 3 y el 1B. Sucesivamente. Bien. Vamos a, por ejemplo, a guardar esta información. Vamos a, como les comentaba, en primer momento está guardado en G-Hub. Esto es el repositorio. Aquí tengo algunos archivos agregados. Voy a agregar, por ejemplo, el J Editor. Voy a agregar la versión 6, que es la que les estoy mostrando. Sí, la final. Fíjense que es simple. También puedo agregar esto haciendo un commit nuevo, ¿no? El J Editor. En este caso voy a guardar la versión 6. Fíjense que aquí tuve un error. Esto es J3. Vamos a agregar. Y vamos a hacer un commit de esto. En este caso, indicando que agregamos la versión 6. La nueva versión. Mación Delete. Y vamos a hacer el push para guardar finalmente en el repositorio. Y así queda disponible este código fuente dentro del programa para el branch master. Aquí, en este momento, yo estoy viendo solamente un Javascript, que es la versión 1.0. Aquí ya tengo disponible la versión 6, que es la que él estaba comentando. Y la que está lista para descargar. Bien. Veamos entonces cómo quedó. Aquí teníamos esto. Bueno, y también quería comentarles alguna cosita más. Aquí tengo varios ejemplos. No solamente un editor, sino también cómo se hace un carrusel. Es un entorno en el cual se despliega. Que es muy utilizado en los entornos táctiles. Que es el que tengo aquí. Ejemplo cargado. El mecanismo que quiero reflejar es este mecanismo de desplazamiento. Con contenido. También lo vamos a poder probar en varios emuladores. Lo podemos probar en iPhone. Creo que lo he tenido precargado aquí. Mientras se va cargando. Voy a volver. Aquí tengo el emulador. Ahí vemos cómo se va utilizando. También podría hacer uso del iPad. Y también tendría el mismo mecanismo. Que es el mismo código. Como pueden ver en el URL. Que estoy ejecutando. Finalmente. Vamos a hacer la misma prueba. En el editor. De Android. Para cerrar la demostración. En el cual. Como pudimos ver. Repasamos un poquito. Código complejo. Repasamos la estructura básica. De una aplicación no nativa. Utilizando Sencha. De una aplicación no nativa. Y aquí vamos a hacer la prueba final. En el emulador de Android. Para ver cómo se comporta. El carrusel. El carrusel. Desarrollado. Bueno. Aquí ya se hace. La visualización. Bueno. Como ustedes pueden ver. Se comporta. De la misma manera. Bien. De esta forma simple. Entonces vamos a poder desarrollar. Aplicaciones no nativas. Para. Para equipos móviles. En este caso. Haciendo uso. De un ID. De desarrollo. En la nube. Con un gestor. De configuraciones. En la nube.